Y bueno, aquí como tú bien lo comentabas, el gran favorito, el de casa, Philip Boy. Toda la concentración del mundo se escucha en los flashes de las cámaras fotográficas. Lo cual es peligroso y no debería de haber, sobre todo porque el flash puede descontrolar a estos deportistas y puede ser muy peligroso. Pero Philip Boy está acostumbrado a eso y a otros distractores más. No pierde la concentración, lo vemos un poquito deficiente en la ejecución, sobre todo en la limpieza del mismo. Buenos giros, muy buenos giros. Vean qué dificultad, a punto de salirse del caballo. Le faltó fuerza a Philip Boy. Qué lastima. Muy, muy penoso esta situación para el favorito. Sí, efectivamente. Hay distractores. Ya ves, sí le hicieron los flashes. Y aquí llegó uno. Y es que estuvo a punto de quedar una mano fuera. Aquí, justo ahí. Es que sabes que ahí perdió la forma, la forma del cuerpo que es sumamente importante. Aquí termina ya el alemán Philip Boy, pero les comentaba, Jorge, amigos, que es muy importante mantener la fuerza en el abdomen, en las piernas, en los glúteos, para mantener esa verticalidad en el aparato. Y aquí vemos cómo, obviamente, pues es complicado mantener ese ritmo de ejercicios, esa rotación en los movimientos. Y bueno, se la jugó, quiso aumentar el grado de dificultad, quiso tener una alta calificación. No le funcionó. Qué lástima, porque estaba en casa. Podría haber tenido un muy buen resultado. Pero bueno, para eso son las copas del mundo, para arriesgar. En un futuro tendrá un campeonato europeo en el cual podrá sacarse la espinita. Y también un campeonato mundial que será en Japón. Así es que, bueno, haciendo ajustes a su rutina, aquí habrá que modificar alguno de los ejercicios para poder tener un ejercicio mucho más completo y más seguro. Bien, aquí va Philip Boy, esperando su calificación, que no va a ser nada buena. Un real Codbusser, este Philip Boy. También perdió la barra fija el año pasado. Por primera vez, desde que se ha presentado en Codbuss, ha perdido esa final, la del 2010. Por lo cual ha trabajado muy, muy duro, pero bueno, una desconcentración le está significando esta calificación. A Philip Boy, 13.450.